¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos sean una vez más a mi canal. Ya tengo un rato que no les grabo nada y el día de hoy voy a ir a un jaripeo y espero hacerles un vlog. Ahí más o menos, no piensen que les voy a hacer el señor vlog, ¿verdad? Pero pues lo que se pueda grabar. Ahí viene el de las nieves. Bueno, y les decía, el día de hoy voy a ir a un jaripeo. Por aquí lejos de mi rancho, está como, no sé, como unas dos horas y media de mi rancho. Y pienso grabarles un vlog, a ver qué les grabo. Les digo, no les prometo, así como que un vlog bien perro. Pero pues lo que pueda grabar, porque luego a veces siento que por andar grabando ni disfruta uno del ambiente, ni del jaripeo o del valle. Va a estar legítimo y los ávila. Y espero y me acompañen. Ahorita van a empezar a alistar porque van a pasar como en una hora por mí. Entonces si ustedes quieren ver este vlog, acompáñenme. Oigan, es bien tarde y yo tengo mi gorra bien fea y apenas la ando limpiando. La estoy limpiando con este cepillo de tallar los pantalones. Y está bien deforme y bien sucia. Ahorita tengo que hacerle algo de forma y limpiarla bien. Ustedes escriban en los comentarios cómo es que limpian sus gorras. Porque yo, la neta, no sé nada de esto y yo la limpio como Dios me dé. Y pues se maltrata un poco, pero como quiera mi gorra no es fina. Es una gorrita común y corriente. ¿Por qué voy a decir que es una 1000X? Si en realidad es una gorra X. Pero bueno. Denme tips para limpiarla bien en los comentarios. Cómo es que ustedes lo hacen. O si las mandan a limpiar por ahí. Pues ahí va, más o menos. Ahora nada más le voy a dar un poquito de forma. Oigan, mis amigos, ya no tardan en llegar. Entonces ya me voy. Según yo le di como que una formilla a la gorra. Bueno, como sea, ya me voy. Allá nos vemos, sigan viendo este vlog. Ahí están preparándose ya. Atención, señoras y señores. ¡Es el momento de los relleneros! ¡Todo les confundan! ¡Aquí está el rellenero! ¡Ahí lo tiene usted, señoras y señores, trabajándole! ¡Con toda esa condición! ¡José María! ¡Aquí está el rellenero! ¡Aquí está el rellenero! ¡Aquí está el rellenero! ¡Sigue! Amigos, ahorita están tocando los Ávila. Y la verdad es que están tocando bien perrón. Yo quisiese haberles grabado más montas. Pero la neta, no alcanzábamos a ver. Porque hay un chingo de gente. Entonces nada más les grabé la del rellenero. Pero pues es la que importa. Es la del toro de aquí. Del orgullo de Katarina. ¡Pobre mi corazón! ¡Dejala de la riqueza! ¡Pobre mi corazón! 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 ¡Ya no tiene dueño! ¡Pobre mi corazón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ... ... ... ... Y de ti me enamoré Porque me das tu cariño Y tanto es nuestro placer